Vamos a hacer un pequeño recorrido, imagino que ya usted tiene un poco de conocimiento acerca de la materia de las artes gráficas, aunque los museos tienen diferentes perfiles pero siempre estamos vinculados con nosotros. En este caso tenemos lo que es la Bienal Nacional de Artes Gráficas. Esta exposición se muestra como un homenaje a un gran y excelente maestro del grabado quien es Alivio Palazzo, quien falleció el año pasado, lastimosamente pues los maestros siempre dejan su diseñanza y como muestra de eso, tu talento está en esta exposición donde fue la nueva generación, muestra también parte de su conocimiento acerca de las artes gráficas y el potencial que hay en cuanto a las artes gráficas. Fíjense que aquí vamos a encontrarnos con distintas categorías. Está lo que es la categoría tradicional, la categoría experimental, transmedial y lo que es la categoría birológica. Vamos a iniciar el recorrido partiendo de una técnica tradicional que es la serigrafía que ustedes muy bien la conocen. Pueden acercarse por acá. Y vamos a conseguirlo con esta obra que es de Rubén Hernando Morales que solo fue cuestión de tiempo hasta que te convertí en lo que querías hacer. Fíjense, esta obra está hecha en un soporte que es madera y está realizada en la técnica de la serigrafía. Pero aparte de eso, seguimos observando otros tipos de obra como esta que está acá, que está hecha en un soporte que también pertenece a lo que es la técnica tradicional y está realizada en lo que es agua tinta y agua fuerte. Como ustedes bien saben, los soportes siempre van a ir cambiando. Dependiendo de la técnica, cambia el soporte. En este caso, es una técnica realizada en un material que ustedes bien conocen que es una plancha de cubre la cual se trabaja de una manera distinta a lo que es la serigrafía. Es importante recordarles acá que esta técnica que se llama serigrafía es una de las técnicas que permite utilizar distintos soportes. Ellos se pueden trabajar, como ustedes lo ven, en madera, en papel, en vidrio, en plástico, etc. A diferencia de estas otras técnicas que sí, solo se trabaja en metal. Lo que es agua tinta, agua fuerte, mesotinta, siempre su soporte, su matriz va a ser una plancha de metal. Puede ser de aluminio, puede ser de metal. Seguimos observando. Pueden observar las obras de acá. Hacemos una recondición así. Para que las observen. Y cualquier dudita que ustedes tengan, nos las pregunten que si esta calza se daba. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias.